¡Eh! ¿Cómo dice? Esta sí, esta no, esta me gusta, me la tomo yo Esta sí, esta no, esta me gusta, me la tomo yo ¡Eh! ¿Cómo dice? Esta sí, esta no, esta me gusta, me la tomo yo Esta sí, esta no, esta me gusta, me la tomo yo Esta sí, esta no, esta no, esta me gusta, me la tomo yo Esta sí, esta sí, esta no, esta no, esta me gusta, me la tomo yo Al llegar la puesta arriba, lo primero que se ve Son las ventanas abiertas y las camas sin hacer Al llegar la puesta arriba, lo primero que se ve Son las casas de los ricos Son las casas de los ricos Y las camas sin hacer Al llegar la puesta arriba, lo primero que se ve Desde que esta no hay una fiesta Tocaremos la guitarra Con arapa, lo primero que se ve Desde que esta no hay una fiesta Tocaremos la guitarra Con arapa, lo primero que se ve Con arapa, lo primero que se ve Muchas gracias Muchas gracias de verdad, de corazón La municipal que canta mejor que yo Juan y yo un leonario Juan y yo un leonario Juan y yo un leonario Juan al nato es feliz Viva adelante mi pueblo Porque mi pueblo es así ¿Qué tal? Somos de arriba Yo sigo el camino de baldosas amarillas Mientras oigo tus mentiras por última vez Llevo mi diario, las páginas en blanco Y me siento tan vacía Como ayer Fue de adelante yo Con un gato sin tejado Al que nadie le enseñó a caer de piel Y creo que he jugado En el bando equivocado Y me voy acostumbrando a perder Y hoy no me vale un tranquilo No me vale un siento No me valen tus excusas En tus horas de alquiler Y hoy no me vale un recuerdo Se nos queda hoy tan lejos Que a los ojos te encuentro En la pared Sigo el camino De esas tardes olvidadas Hoy te antes me jurabas Lo que hoy no crees Hoy no somos nada Y en tu casa encantada Te marcharon los fantasmas Para no volver Y hoy no me vale un tranquilo No me vale un lo siento No me valen tus excusas En tus flores de alquiler Hoy no me valen los recuerdo Se nos queda hoy tan lejos Que no sabes que encuentro la pared 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 Bueno, buenas noches a todos. ¿Has venido para aquí antes un poquito? Aquí se escucha el estéreo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!